Los bombarderos rusos Tu-160 en Cuba resolverán la crisis cubana en torno a Ucrania. Occidente se retirará de las fronteras de Rusia cuando perciba que las cosas están calientes y pueden ponerse feas. Las acciones de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN están conduciendo a la repetición de la experiencia de la crisis de los misiles de Cuba, dijo el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov. El episodio mencionado por el diplomático es conocido como el máximo agravante del enfrentamiento entre la URSS y los Estados Unidos al borde de la guerra nuclear. Según Ryabkov, un elemento de desestabilización de la situación en Europa y más ampliamente en el Atlántico es el acercamiento de la infraestructura militar de la OTAN y de diversos tipos de armas, en particular las de alta precisión y largo alcance, a las fronteras rusas. Moscú propone un acuerdo sobre el no despliegue de este tipo de armas cerca de nuestras fronteras, la retirada de fuerzas y medios desestabilizadores, la renuncia a medidas provocadoras, incluidas las maniobras militares. Necesitamos garantías, pero las garantías deben ser legales, dijo Ryabkov. Anteriormente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometió que si Rusia invade Ucrania, se enviarán ropas estadounidenses a Bulgaria, la República Checa, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía y Eslovaquia. La demanda rusa de garantías jurídicamente vinculantes resulta extraña, ya que Estados Unidos solo hizo concesiones bajo coacción. En 1945, cuando aceptó la creación de las Naciones Unidas, y en 1962, cuando renunció al despliegue de misiles en Turquía solo después de que se desplegaran misiles soviéticos en Cuba. ¿Es posible algo así ahora? ¿Con qué tipo de fuerza simétrica podría responder Rusia y dónde? El experto militar Alexei Leonkov cree que Moscú podría desplegar alguna capacidad militar cerca de la costa estadounidense. Las declaraciones de la Unión Soviética se tomaron muy en serio en Occidente porque la credibilidad del país era muy alta. La crisis de los misiles en Cuba, cuando Moscú empezó a desplegar misiles en Cuba en respuesta a las intenciones estadounidenses de desplegar misiles en Turquía, demostró que no tenemos pelos en la lengua. Por desgracia, los tiempos son un poco diferentes ahora. Los estadounidenses solo empiezan a escuchar a Rusia cuando empezamos a actuar con decisión y a respaldar nuestras palabras con hechos. Así ocurrió en Osetia del Sur en 2008, en Siria, en Nagorno-Karabaj, donde Moscú intentó durante mucho tiempo equilibrar un negociador entre Ereban y Bakú, con Turquía detrás, pero luego se vio obligado a tomar medidas concretas. Luego hubo apoyo a Bielorrusia, donde intervenimos y fuimos escuchados. Al mismo tiempo, Rusia siempre intenta cumplir con las leyes internacionales, para que no caiga a la autoridad de la ley y especialmente de la ONU. Los estadounidenses todavía nos escuchan de alguna manera cuando se trata del uso de armas nucleares. Por eso no han roto el Tratado Star 3. Aunque no es muy rentable para ellos, ya que restringe la producción de misiles de medio alcance como portadores de cabezas nucleares. Pero es posible desplegar misiles no nucleares, como pidió el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. El presidente Putin ha prometido una respuesta de espejo a esto. El ejército ruso se ha distinguido en muchos lugares, pero no en el Donbass. Mientras tanto, es en Ucania donde podrían desplegarse los misiles, poniendo a Moscú en peligro directo. Se sabe que Polonia está dispuesta a aceptar los misiles estadounidenses en caso de que Alemania se niegue. Pero Ryakov, cuando habló de la ampliación de la infraestructura de la OTAN hacia el este, no se refería a Polonia, sino principalmente a Ucania. La OTAN ya ha establecido allí varias bases avanzadas, que ellos llaman centros de entrenamiento. Si fuera necesario, podrían convertirse en bases militares de pleno derecho. Pero esto se ve obstaculizado por la rapidez y la calidad de la respuesta rusa a este proceso. Por eso se producen periódicamente agravios en la línea de contacto en el Donbass. Ponen a prueba nuestra reacción. Al fin y al cabo, Moscú responde por estos residentes de Donetsk y Lugansk les entrega sus pasaportes. Creo que ya no es posible lograr la aplicación de los acuerdos de Minsk con palabras. Necesitamos acciones concretas, sanciones económicas serias o una acción militar radical. Pero Rusia ha prometido no atacar a Ucania. Al mismo tiempo, los senadores estadounidenses están sugiriendo que el Pentágono debería utilizar preventivamente armas nucleares contra Rusia. Algunos mandos militares británicos dicen lo mismo. Ya se han visto militares occidentales en territorio ucraniano, incluso en Donbass. Y aunque el complejo militar industrial ucraniano disminuye año tras año, Kiev recibe equipo militar, armas y municiones. Occidente está rearmando descaradamente a Ucrania para resolver el problema del Donbass solo por la fuerza. Espresa. ¿Debemos esperar a que Estados Unidos despliegue sus misiles cerca de Kharkiv? No será posible defender el Donbass aunque queramos. ¿No es demasiado tarde para que Rusia despliegue misiles en Cuba? Funcionó durante la crisis cubana. Las armas hipersónicas de Rusia han causado una fuerte impresión en Estados Unidos. Durante mucho tiempo no creyeron que tuviéramos esas armas, pero ahora están llegando a las tropas de forma rutinaria. Tienen que contar con ello. Por esta razón, el despliegue de misiles en Cuba no supondría ninguna diferencia. Pero sería bueno tener allí un radar aéreo, que forma parte del sistema de alerta temprana. Además, una base naval en aguas prundas en Santiago de Cuba, similar a la de Tartus en Siria, permitiría utilizarla para visitas, incluso de nuestros submarinos. Haría que las visitas de nuestra armada a esa parte del Atlántico fueran regulares. Eso da a qué pensar. Y luego está la red de aeródromos de Cuba. Los vuelos regulares allí a la vecina Venezuela de nuestros aviones tu 160 portadores de misiles estratégicos desconcertarían enormemente a los estadounidenses. La agrupación rusa en la zona de Cuba de forma permanente y las visitas militares regulares antes del inicio de las operaciones militares en el llamado período de preguerra habrían retrasado por su propio hecho el deseo de los Estados Unidos de jugar a la guerra con nosotros. Y, por supuesto, Rusia necesita resolver todos los conflictos fronterizos en su zona histórica de presencia e influencia. Estos son nuestros territorios desde hace cientos e incluso miles de años. Según Nikolai Kalashnikov, asesor del director del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencias de Rusia, Cuba puede ser cautelosa en cuanto a la colocación de instalaciones militares rusas. Las relaciones políticas de Rusia con Cuba son actualmente buenas. El enfriamiento de los años 90 se ha superado. Los cubanos están interesados en desarrollar las relaciones económicas, pero aquí mucho depende de nuestras capacidades. Durante la época soviética, Cuba acumuló deudas con nosotros. En 2014, Rusia contonó 32 mil millones de dólares de deuda. Es difícil para las empresas privadas actuales operar en el contexto de los impagos cubanos. Y esto limita la posible cooperación. Expresa. ¿Es posible la cooperación militar? Cubriremos a Cuba desde los Estados Unidos, y protegeremos nuestros intereses. La cooperación militar entre Rusia y Cuba tampoco se detuvo en la década de 1990. Pero estaba limitado por la escasa capacidad de Cuba para comprar nuestras piezas de repuesto, equipos y uniformes. El nuevo acuerdo técnico militar firmado recientemente entre nuestros países no contemplaba la creación de bases militares rusas. Desde el punto de vista estratégico, Cuba apenas lo necesita. Cuba espera que se restablezca el diálogo con Estados Unidos y que, tarde o temprano, se levante el bloqueo económico de Washington. Por lo tanto, incluso hablar de establecer una base rusa, una o varias, no importa, es una cuestión de principios, acabaría inmediatamente con la posibilidad de ese diálogo. Al fin y al cabo, la pésima situación económica de Cuba se debe a las sanciones de Estados Unidos, que Trump ha impuesto y Biden nunca ha levantado, como prometió. Lo más importante para la Habana en estos momentos es resolver sus problemas económicos. La situación política interna también depende de ello. A nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.